Ponemos una cama de esto, de la sal, azúcar y tomillo. Así. Tengo los filetes limpios de caballa o verdel. Ahora estamos en plena época del verdel o la caballa. Esto hay que tenerlo así dos horitas. Primero avisaros que tenéis que congelar las cosas. Porque luego lo vamos a comer en crudo. Está marinado ya. Y los vamos a lavar bien lavados y luego los vamos a secar. En el centro tiene la espina, ¿veis? Y entonces a ras de la espina cortamos. Y este filete está limpio, totalmente limpio. Y ahora le quitamos la espina de aquí. Así y así. El pepino. Cortamos. Así. En daditos. El tomate. Así madurito tiene que estar, ¿eh? Todo esto picado. Mezclado con el pepino. Y luego nos queda la cebolleta. Y nos queda el zumo de limón. El zumo de limón, ¿veis? Entero, ¿eh? Cubrimos todo esto bien de aceite. Colocamos aquí. Y así. Todo. Y lo dejamos reposar. Cuatro filetitos. De los que hemos marinado. Mirad qué aspecto buenísimo. Buenísimo aspecto. Falta uno. Aquí está. Vale. Ahora ponemos un poquito de ensalada aquí. En verde. Variadita. A esta le ponemos un poquito de sal a la ensalada. Simplemente la sal. Así. Y con una cuchara aliñamos esta ensalada. Con una cuchara de aquí. Mirad. Carlos, sácame de aquí. Carlos, sácame de aquí. Que me he caído. Ay, que me he caído la fregadera. Sácame. Ay, ya te voy a sacar. Venga, para arriba, para arriba, para arriba. Con la grúa. Bien, bien, bien. Ay, me parece que has bebido más de la cuenta. Epa. Epa. Cuidado, cuidado. E, 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 e. Ejejeje. Ejejeje.